Saludos, que tal señoras y señores, sean bienvenidos al Palacio Municipal de Huesca, bienvenidos a la décimo cuarta de las jornadas de esta 34ª Liga Plenitud Asubal, y bienvenidos al duelo que va a enfrentar a Bada Huesca y a Barcha. La cita que va a cerrar esta jornada de competición, luego iremos repasando, una jornada que ha generado cierta incertidumbre, porque entre los datos que hay que resolver antes del cierre del tramo de temporada de 2023, está por saber el cuarto clasificado para la Copa de España, con el conjunto ahora de Balomano Logroño-La Rioja, que se ha situado en ese cuarto lugar después de su victoria esta semana, y luego la pelea en la zona baja de la tabla clasificatoria, ese empate de frigoríficos del Morraza que le da aire al equipo de Nacho Moyano, luego repasaremos los marcadores y analizaremos, pero ahora nos aprestamos a vivir este duelo entre Huesca y Barça, el segmento colmenero y Víctor Roján Martín, los peleados del partido, en Barcelona, que es lo que hemos venido diciendo en cada uno de los encuentros del equipo azulgrano. Al final hay muchos detalles que pasan por la gestión emocional que puede hacer de los encuentros el equipo rival, asumiendo a priori que los roles parecen claros, que a veces determina lo que vemos, para entendernos, además advertimos que el equipo leonés no fue capaz de gestionar, insisto, lo que es a priori un escenario previsible y no fue capaz de argumentar las armas que tiene para poder competir, y sin embargo ha habido citas en las que hemos advertido que los equipos sí son capaces de abstraerse de esa diferencia y entender que la relajación es también un arma que puedan utilizar. Alberto Urriales, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Oye, manzal de Palomar, la que te estás pegando, ¿eh? Bueno, ¿y la que queda? La que queda, es verdad, que más allá de que no van a estar las guerreras, hay que entrar, esto lo voy a contar, el tramo final de la ronda principal, luego esos cuartos de final, semifinales, final, en fin. Copa de España el fin de semana. Copa de España el fin de semana. A ver que te queda un fin de semana. Te queda un fin de semana balonmanístico, bueno, lo ve. Alberto, Bada Huesca-Barça, ¿cómo lo ves? Bueno, veo como un partido interesante. La reflexión que has hecho es muy clara y es muy acertada. El Barcelona mide muy mucho en los momentos de la temporada en la que está. Mide muy mucho si tiene o no tiene enfrentamientos de Liga de Campeones entre semana o no. En fin, que determina muy mucho lo que me has comentado. Determina muy mucho la necesidad de dar o no descanso a sus hombres importantes. Por plantilla es absolutamente muy complicado derrotar a los grupos de Barcelona. Iba a decir que el otro día en la comparecencia ante los medios de comunicación, decía José Francisco Nolasco, explicaba una curiosa paradoja. Él entiende que al final todos los partidos contra el Barça, digamos que la respuesta que puedas encontrar tú como equipo rival viene determinada por las decisiones que tome Antonio Carlos Ortega y que esto lo determina absolutamente todo. Si Antonio Carlos decide repartir esfuerzos y mete a la segunda unidad, por más que la segunda unidad del Barça sea de un potencial extraordinario, la sensación es que el rival tiene un margen de maniobra mayor. Al contrario, si Antonio Carlos decide no rotar demasiado, obviamente las opciones ante sus primeras espadas, las primeras espadas del Barça, pues se reducen todavía más. Y es una tremenda paradoja que al final, insisto, los equipos entienden que su papel, las líneas de texto que puedan tener en la trama, se ven condicionadas sobre todo por qué determina el entrador. Sí, pero eso también determina otra situación, que es que el rival es plenamente consciente de la enorme dificultad de la tarea de enfrentarse al Club Barcelona y libera de toda tensión de cualquier objetivo mayor o de que sea, de hacer un buen encuentro, de estar lo más cerca posible, de no dejarse ir, y libera mucha presión porque evidentemente plantear yo creo que muy pocos entrenadores de la Liga Plenitud a su base cuando se enfrentan al Club Barcelona o marcan como objetivo vamos a ganar este partido. Claro, es cierto. Hay otro detalle importante para Bada Huesca que ha llegado a este tramo de competición situado, bueno, con unos tranquilizadores 12 puntos, situado de momento en el duodécimo lugar de la tabla clasificatoria, pero digamos que con los deberes hechos, algo que le ha permitido afrontar las dos citas que ha encadenado ante Vidassoa el otro día, cediendo 31-24 y está ante el Barça con cierta tranquilidad. Está claro, tiene a los deberes hechos, como bien se dice, pero bueno, ahí hay un grupo además de equipos, muy cerca, con 14 puntos, está creo... La banca de Marreón, que es séptimo. Sí, séptimo, por eso quiero decir que está a dos puntos de la séptima posición, ¿no? Y eso es... Bueno, pues arrancando el partido y lo primero que sucede es un lanzamiento con tanto desde el extremo de Ampus Vanne. Qué bonita la acción, un cambio de sentido de la circulación, bloqueo exterior de Luis Frade para la penetración de Jonathan Kasvogar y la perfecta definición de Ampus Vanne, del extremo fantástico, extremo sueco. Por cierto, luego en el descanso acudiremos a la carrera, ese partido que está enfrentando a Noruega y a Francia del campeonato del mundo de Balomano, que pueden estar viendo a través de las pantallas de RTV Play. Insisto, al descanso, hasta allí marcharemos. Hoy la tarde, los afecinados al Balomano ciertamente no se pueden quejar. Viene el lanzamiento de Esbiano en esa tentativa después de haber madurado bien la acción, pero sin encontrar marco. Además se resbaló ahí en defensa Jonathan Kasvogar. Lo falta que sufría Luis Frade. Y el golpe franco para él. Equipo... ...catalán. ...que de salida está con Melvin Richardson en el central, Jonathan Kasvogar y Vicameng en los laterales, en los extremos, Ampus Vanne, en el extremo izquierdo, lo hace en el extremo derecho, Aleix Gómez. Ese lanzamiento para un tipo Alberto, como Jonathan Kasvogar, un jugador 40 por 20. Un jugador total, extraordinario en defensa, fantástico en ataque. Además, la sensación es que en muchos momentos también está subiendo ese puntito a veces de egoísmo de los lanzadores de decirme, la voy a jugar yo, y creo que un jugador que recibe mucho menos clases de lo que me gustaría. Sí, sí, nunca tiene el foco sobre él, porque está rodeado de una playa de estrellas, pero es un jugador fundamental dentro de la estructura del equipo de Antonio Carlos Ortega, y además es un jugadorazo que todo lo hace y lo hace bien. Quizás no tiene ese puntito de espectacularidad en sus acciones, pero desde luego es un jugador de 10, sobresaliente. Bola para Dijá, el que viene avanzando, el que juega, el que destaza para Franco Ardíez. Sufriendo la falta, Dijá uno de los mejores pasadores de la competición, así lo acredita la estadística. Recibiendo al esférico, brazo arriba de los colegiados. Dijá lanzado dentro. No, Diógenes Cruz, Dijá. Bueno, pues el primer tanto para Dijá, en ese lanzamiento en apoyo, buscó a Jaime Gallego, lanzó por encima de la cabeza y hace el primer tanto para Dijá. Bola para que juegue, Melvin Richardson enviando para Dicamén, ven lanzando la acción del francés, pone el 1-3. Pareció el colosal. Astro, Galo, juega Dijá. Gordíez enviando para Mosquera, buscando zona de pivote, la recuperación para el Barça. Juega Jonathan Caspokar, enviando para Dicamén. ¿Hay quienes se lo pregunten? No, nosotros tampoco vemos el crono. Con lo cual intentaremos a ver si lo podemos solucionar. El contraataque. Superaciones, envío, la captura, ¡dentro! No, 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 ha pisado. Ha pisado, ha pisado. Tiene el segundo apoyo con el pie derecho. Sí, Rodrigo Benítez. Rodrigo Benítez, ahí vemos el contraataque. Sí, sí. Pistó la línea. Julio del tanto del cuarto del Barça. Instantáneo, ha sido Melvin Richardson, ¿no? Sí, creo que sí. 1-4 en el marcador. Ahora ha sido el 4. El viento fantástico de Domingo Luis Mosquera. Un brazo interesantísimo el de Domingo Luis Mosquera. Un gol para Melvin, enviando para Aleix. La recuperación de balón para el equipo antaragonés. Un golpe franco en la apertura. El resultado es de 2-4, si no mal, de Luis Mosquera y el tanto de Dijá. Recordemos que el anterior, en la contra, fue anulado por pisar en la línea de los 6 metros. Y el público que anima a los suyos. Bola para Dijá. El histórico para Franco Ordíez. Y se desvaló. Algo arriba de los colegiados. Domingo Luis Mosquera se va a elevar. Trataba de buscar zona de pivote. Recuperación para el Barça. Llamarse como un tiro a Aleix Gómez. Dentro. El tinto para el Barça. El primero para el fantástico extremo del FC Barcelona, Aleix Gómez. Después de ese robo de balón en la defensa del conjunto de Antonio Carlos Ortega. 2-5 en el marcador. Este partido que él ya ha rebasado los cinco de la primera parte. Es todo lo que me pueda aventurar a mojarme al respecto del crono. Juega Dijá hundiendo para Llanaga de Domingo Luis Mosquera. Un brazo izquierdo muy interesante del lateral del equipo ostense. En esa trayectoria del centro, aunque recibió contacto de Luis Frade, no fue lo suficiente para impedir la progresión del lateral del conjunto ostense. Ahora ponen el 3-5 en el marcador. Bola para Dicamem. Jonathan Kasbogor. Va a recibir Melvin. Richardson con la bola. Dejando para Kasbogor. Ahora tocando frontal Melvin Richardson. Sufriendo la falta del autor del último tanto. De Domingo Luis Mosquera. Juan Dicamem. Enviando para Luis Frade. Lanzamiento hacia marcha. Travesaño. La captura para el portugués. ¡Dentro! Bueno, pues a la segunda Luis Frade. Se había batallado en los seis metros de manera terrible para... Para coger la posición. Yo creo que la acción es correcta porque había salido ya con los dos pies y había cogido... Y nada más no salió por la zona del lanzamiento. Si no fue un poquito lateralmente. Protestó todo el banquillo ostense. La acción, al entender que fue antirreglamentaria, no lo entendieron así los colegiados. Olmenero y Víctor Royale. Y ya metiendo a bola. Buscando Benítez. La respuesta en el barco. La primera de Emil Nielsen. Provención del guardameta danés. Bola para Dicamem. Dejando para Melvin. Lanzamiento. ¡Dentro! Un penitente de Melvin Richardson. Que anota su segundo tanto. Qué bonito la acción previa. Dicamem como arrastra. Ahora la contundencia de la primera cartulina amarilla para ese defensor impenitente que es Jaime Gallego. 3-7 en el electrónico. Un bolo para Franco Ordíez. Va a recibir Domingo Luis Mosquera. Dillac que permutó más posición. Sultándose en la zona derecha. Rodrigo Benítez con el esférico. Una marcha Dillac en cara. Hunde Mosquera con la bola. Desplazando esa pelota. Buscando extremo. Vamos a la zona de la defensa del Barça. Cerrando esa vía de agua. Abrazo arriba de los colegiados. Dillac. El club va a recuperar el equipo. Catala montando la contra. Recibiendo Dicamem. Dejando pero... Invadió el área Leif Gómez. En ese desmarque por la línea de los 6 metros. La pérdida del FC Barcelona. Insisto con el 3-7 en el electrónico. Bola para Franco Ordíez. Va a recibir Domingo Luis Mosquera. El lanzamiento a la respuesta. Emil Nielsen. El envío Dicamem. Viene la contra. Ampus Bande. Un balazo defensivo. Acción rapidísima de Carlos Pérez. Vimos que pierna felina sacó ahí Emil Nielsen para detener el lanzamiento de Domingo Luis Mosquera. Bola para Jonathan Kasbokor. ¡El lanzamiento dentro! ¡Qué barbaridad! Nomás se está viendo disimulo. Se acercó. Vio que estaba hundido el centro de la defensa después del movimiento de pivote. Y eso permitió a Jonathan Kasbokor desterrajarse el lanzamiento en apoyo durísimo. El internacional sueco de relevo en el lateral derecho. Sentado Domingo Luis Mosquera. 3-8 en el marcador. La recuperación para... El asunto es que, más allá de cuántos jugadores meta en pista Antonio Carlos, si es la primera o la segunda unidad, luego hay una máxima que es que no se pueden cometer. Sí, ahora era un pase muy claro que buscaba solución en los 6 metros, pero me metió la mano Jaime Gallego para interceptarlo. Jaime Gallego que va teniendo cada vez más minutos en el centro del 6-0 de Antonio Carlos Ortega. Poniendo el 3-9 en el electoral. Mira, 3-9. Dio de la primera parte. Para que ustedes tengan toda la información. Otra pérdida. Sí, insisto que ese es el problema que está teniendo Badaweska. Es que está haciendo mucho de lo que se sabe que no se puede hacer contra el Barça. Porque pasan cosas como esta, que llega el canto a Pusbande para poner un 3-10 en el electrónico. Demasiadas facilidades en esas pérdidas. Y José Francisco Nolasco que quiere poner un poquito de orden y pausa en sus jugadores. Porque esas últimas pérdidas han hecho que esa distancia se dispare hasta los 7 goles de diferencia. Insisto, al final es consabido que lo que no puede de ninguna manera ningún equipo conceder son estos regalos. Ya hemos visto como lo ha castigado el Barça. Trabando ya renta de 7 en el partido que, ya digo, va a cerrar esta decimocuarta jornada. La penúltima de competición antes del parón por la disputa del Campeonato de Europa de Balomano. Previo paso por la Copa de España. Habrá jornada entre semana, por cierto. Ya les aviso, el jueves tendremos... Es decir, Alberto tampoco va a descansar el jueves. Que ahí no tenía el Mundial Femenino, pero tiene ese robado. Bueno, y también iba a descansar el sábado, pero ahora hay Copa de España. Sí, también iba a descansar el sábado y también hay Copa de España. No hay problema, soy inasequible al desaliento. Correcto, todo eso eres. Entonces, decimocuarta jornada que nos dejó, por ejemplo, el triunfo de Ángel Jiménez en la cancha de Fracking Granollers. 22 a 26. Sejó la victoria de Anetasuna sobre venidor. 29 a 26. El triunfo de Abanca de Mar León. 27 a 22 sobre Atlético Recoleta. El termi castellano y leonés. El puerto Sagunto, que perdió en casa contra Vidasoa. Correcto, 26-32. Cuenca y Nava, que empataron a 27. El mismo marcador entre Cangas y Torre la Vega. 27 iguales. Ese partido disputado esta mañana con Logroño ganando 27-32 en la cancha de Sinfín en la Albericia. El resultado, recordemos, de la décimo cuarta jornada. Repasamos la tabla clasificatoria de la espera de este encuentro. Bola para Ampus Vane. Y el Barça que sigue a velocidad de crucero. Sí, no se permite ni un segundo de relajación rápidamente después de esa recuperación. La subida, hemos repetido la acción. El lanzamiento que se estrelló en la madera. Y en la contra, Ampus Vane, que ya lleva cuatro. 3-11 el electrónico. Bola para que juegue Dijá. Avanza Dijá, intentando superar a Jaime Gallego. Sufriendo la falta del pivote ex de Torre, la Vega. Jaime Gallego, muro. El internacional. Bola, cordiales. El lanzamiento dentro. Pero, Bada, me parece que aparezca mucho más Franco Díaz. Sí, anota su primer tanto en esa trayectoria al centro con un armado. Pero, claro, la réplica es inmediata. Segundo tanto para el internacional francés. Lufo Barcelona, que no tiene pausa. No, 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 no. Bola, cordiales. Y ya que recibe, desplaza, encuentra extremo el lanzamiento. Trataba de buscar el corto. Estaba haciendo la falta en ataque. Recibe Dikamem. Paso de Dikamem. Pero no estaba el pivote, ya estaba volviendo al repliegue. Tiene la acción en la contra. Y el tanto, que se va a saldar además con los dos minutos para Luis Brade. Y el lanzamiento era Carlos Pérez. Vemos la exclusión del portugués. Tiene por esta acción. Ese contacto sobre el extremo derecho de Bada Huesca. Miguel Malo se que se ha incorporado al partido ya hace unos minutos. Bola para Melvin. Va a recibir Dikamem. La bola para Jonathan Kazbokar. Pasa que ha retirado a su guardameta ante la desigualdad. En ataque ahora asomando también la figura de Jaime Gallego. Melvin juega en vía para Dikamem. En cara. Penetra. Cumpliendo la falta. Y el golpe franco a la infracción de Janes Guchak. Recordemos ser inferior a América después de esa última exclusión de Luis Brade. El malo que comete la falta sobre Kazbokar. El sueco que maneja el esférico. El que avanza. El que despeza para Dikamem. Bola Melvin. Se eleva. Lanzamiento. ¡Dentro! Asomó el hijo de la leyenda. Y la pelota a la red. Sí, sí. Va a haber que empezarle a llamar la realidad. Sí, sí. El padre es la leyenda. Tú vas a ganar por derecho propio. Sí, sí. No ser el hijo de la leyenda. Hace ya tiempo. Bueno, yo sé que a ti te gustan mucho estas... Sí, sí, sí. Es muy de... Sí, sí. De lo que sea. No quería etiquetarlo, Francisco, pero bueno... Bueno, antes de que te etiquetes tú y te saca mal parado, pues prefiero... No, no, no. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Grandes motes de la historia de grandes comentaristas han perdurado en el tiempo. Correcto, sí, sí. En eso... En eso Héctor del Mar, por ejemplo, era... Sí, sí. Era tope de gama. Sí, sí. En esa suerte. Bueno, Héctor del Mar era tope de gama en muchas cosas también. Tanto de Dicamem. Que también es tope de gama. Correcto. Por ir hilando cada uno de los argumentos. Sí. Bueno, pues... 5-14 en el electrónico. Recordemos, ahora se incorpora ya jugador que faltaba. Igualdad numérica en la cancha. Ha regresado Luis Prade, de hecho, el partido. El lanzamiento que se marchaba alto de Dillá. Estaba de nuevo sorprender con ese lanzamiento en apoyo por encima de la defensa, pero no precisó. Antonio Carlos Ortega que apunta a varios de los integrantes del banquillo que calienten porque van a incorporarse. Ahora que vamos a entrar en el último cuarto de este partido va a la situación de que el Barça va a hacer rotaciones. Llegó el décimo quinto para el conjunto azulgrana con el sello de Luis Prade. Pivotón. Luis Prade, en eso que hemos apuntado, que este año para el Barça evidentemente hay muchas cosas que han cambiado. Con la marcha evidentemente de Ludovic Fábregas, la sensación de que había que buscar un relevo. Apuntaban nombres, Javi Rodríguez, Jaime... A ver, mía. Ese pase es. Eminesen te lo firmo yo. Sí, era un poquito complicado. Pero... Pero... Da la sensación de que quien está aprovechando mejor... Luis Prade, evidentemente la baja de Ludovic Fábregas es una baja importantísima. Pero está claro que Luis Prade era un pivote ya antes de llegar al club Barcelona de los mejores del planeta. Un poquito oscurecido. Pero yo creo que este año los minutos que está teniendo tanto en Champions como en Liga Sobal están siendo muchísimos. Ha mejorado también yo creo que sus prestaciones defensivas en ese lateral. Y bueno, sigue mejorando pasito a pasito y teniendo una preponderancia ya en el FC Barcelona absoluta. Un sólido mal parado, de hecho, Luis Prade. Ese balón que se ha arrojado a la pista para poder recuperar. Y con un correctivo muy serio del Barça. Y porque sigue acumulando pérdidas el conjunto de José Francisco Nolasco. Muchas, muchas pérdidas. Para los apenas 16 minutos y medio que llevamos de partir. Prade que está siendo tendrillo de ese golpe. Esta semana que de hecho, ya digo, hay jornada entre semana. Es que arranca el martes la jornada porque para Vidasoa, para Barça. Y algún conjunto más. Sí, bueno, Granoller juega también el martes. Son partidos el miércoles. Y el que se disputa el jueves, que es el que vamos a ofrecer nosotros, es ese Ángel Jiménez de Puente Genil sin fin. El jueves a las ocho y media. Lanzamiento dentro. Paul Valera. Se ha incorporado al partido, al igual que me ha parecido Aniel Langaro. En el lateral izquierda, ya metiendo rotaciones. En el tanto de Paul Valera. Está también en el pivote Javi Rodríguez. David Richardson que ha pasado aquí al lateral. Sí, se mantiene en los extremos con Aleix y con Ampus Badne. En los doce está Aniel Langaro y Richardson. Y Casbo Marí. Y Javi Rodríguez en el centro de ese 6-0. Javi Rodríguez, la falta en ataque. Ahora fue clara. Se interpuso en esa trayectoria de Nacho Suárez. Ahí la vemos. Es muy clara. Bola para Nacho. Va a recibir Miguel Malo. Aquí está... Esto también José Floriz. Es el que recibe la pelota. Juárez con el esférico. El que deja la bola para que aparezca José Floriz. El lanzamiento se marchaba. Desviado el intento de Ignacio Suárez. Pelota para el Barça. Pasa que se medirá por dos segundos. En la última jornada del año. El martes a las ocho y media. Balón para Melvin. Paul Valera con el esférico. Richardson con la bola. Ahí la marcha Paul. Hundiendo para Aniel Lángaro. Va asomando el brasileño. Bola que llega al extremo. Viene ese lanzamiento. ¡Dentro! Aleix Gómez. Gómez tirando de muñequita en ese balón a la esquina. Ahí vemos el pase picado. Y la definición fantástica de Aleix Gómez. Alento puro en ese brazo izquierdo. Esférico para Floriz. Viene avanzando. Dejando, tratando de dejar esa pelota. Buscando en fuera de pivote. A Danilo Osachi. No pudo hacerse con esa pelota. Lángaro que juega. Deja Melvin en vía. Encuentra a pivote. ¡Javi Rodríguez! Daniel Orguillas. Es la primera intervención de la Puebla. La pérdida de Ignacio Suárez. La contra. Recibiendo a Ampus Vane. Y superando a Dani. Para poner el 5-18. El correctivo está siendo terrible. 18 goles anotados por el FC Barcelona. En estos 20 minutos. Llevamos de primera mitad. Rotando jugadores. Pero el conjunto ostense de José Francisco Nolasco. Que no encuentra la solución. Y sigue acumulando pérdidas. ¿Qué pasa? Había recuperado de nuevo. Acción de Pepe Floriz. Se viene avanzando. Floriz eleva lanzando. Intento que se marchaba desviado. Juega Melvin. Melvin con la bola. Dejando para Aniel Láncaro. Recibiendo a Paul Valera. Había hecho el gesto para el cruce. Pero estuvo muy atenta la defensa ahora del conjunto ostense. Para evitar la progresión del lateral brasileño. Ampus Vane que se desdobla. Paul Valera jugando con Javi Rodríguez. Este para Aniel. El lanzamiento dentro. Maltratando la red. Aniel Láncaro. Fíjate el armado. Además como baja un poquito el brazo para chomarlo a media altura. Fantástico lanzamiento del internacional brasileño. 5-19. Y sigue aumentando la diferencia. Movimiento ahora de Ian Pedro Moya. Salió desde ese extremo izquierdo. Donde va a regresar. Suárez en la penetración. No vale. Esa acción individual de Ignacio Suárez. Sufriendo la falta. Balón para Miguel Malo. Pefloriscó la bola buscando zona de pivote. La recuperación de Balón para Casbocor. El contragolpe del equipo catalán. Se arrojaba Miguel Malo para recuperar esa bola que había enviado Ampus Vane. Buscando a Leis y el público que reconoce el esfuerzo en el repliegue. Balance defensivo. Bola para Floris. Va a recibir ese esférico Miguel Malo. Trata de enviar buscando pivote. Esas conexiones con el pivote llevan tres acciones consecutivas. Que han dejado como saldo pérdida. Donde Paul Valera. Sufriendo la falta de Miguel Malo. Pone rápidamente juego. El conjunto barfronista. Juega Melvin. Bola para Paul Valera. Histórico llega para Leis. Y sigue el castigo. Sigue el martirio. Este es el tanto de Leis Gómez. Ahora muy bien Javi Rodríguez sacando después de la ayuda desde el exterior. Ahí vemos como llega rápido Floris. José Floris a la ayuda. Pero suelta el balón para que pueda anotar a Leis Gómez desde ese extremo. 20 goles cuando todavía transitamos a falta de unos cuantos minutos. Auntamiento. La bola que se ha marchado a la madera. El intento de Miguel Malo. Ha tocado. Dígate lo reconoce Emil Nielsen. Sí, sí. Los jugadores de Huesca bajaban todos a defender. Es la tercera intervención de Emil Nielsen. Ahí vemos como Roja con la mano derecha. Billo buscando. Una sacción de Miguel Malo. Va a sacar la pista. 12 pérdidas, creo que le dan a... Sí, yo tenía 13 anotadas. Tuvo el club Barcelona, tengo 5. Floris con la bola. Floris con el esférico. Miguel que ha recibido ese balón y ahora sí. Aprovechándose. Llegó la ayuda de Melvin y ese espacio que había generado, que había liberado, lo pudo aprovechar Miguel Malo para poner el sexto tanto en el casillero del equipo altoaragones. Balón para Paul Valera. 5 y medio y bajamos el telón a la primera mitad de este partido que va a cerrar la décimo cuarta de la plenitud a Sobal. Gol jugando, enviando para Aniel Lángaro. Lángaro para Melvin. Busca, encuentra, extremo en lanzamiento. ¡Dentro! Por el corto, vacunando el marco, a Leis Gómez. Y aquí vemos la definición ahora por el ángulo corto de una de Leis Gómez que está acertadísima en esta primera mitad. Era el cuarto tanto del extremo internacional. Esférico para Floris. Esférico para Floris. Y a Mosquera que ha regresado al partido. Floris en la penetración. El pase envía. Encuentra. ¡Enlazamiento! ¡Dentro! Ahora sí supieron darle continuidad a la acción. Acabar sumando la acción de Ian Pedro Moya. Es el primer tanto. Intentó después de ese desequilibrio del uno contra uno y los puntos de apoyo de Alís Gómez de amortizar desde el exterior. Pero... O el pase de Paul Valera. La respuesta en el marco. De Daniel Arguillas, la segunda. El séptimo tanto. Creo que es el primero de Ian Pedro, ¿verdad? Sí, sí, el primero. El séptimo para su equipo. Vamos para que juegue. ¡Paul Valera enviando busca extremo! ¡Dentro! Con los minutos de alberto de calidad. De mucha calidad de Paul Valera. Sí, dando mucho juego, repartiendo y dirigiendo. Ahora de nuevo asistiendo. Gampus Vanne, también efectuísimo. Desde su extremo izquierdo, quinto tanto de Gampus, Gampus Vanne. 7'22, más 15 para el Barça. Mira por ese balón. Cuando la falta. La acción de Danilo Osatzi. De Ucrania. ¡Dentro! Apareció el cañón. Domingo Luis Mosquera, que insiste... Hay dos minutos, qué error del ucraniano. Dentro del círculo, sí, ha sido... No, 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 no. Ha sido... Me ibas a corregir, Francisco. Sí, iba a hacerlo, sí, la verdad que sí. Y yo llevo gafas, y tú no. Eso también es verdad. Y hasta el 21 no voy al oculista, o sea que imagínate lo que te queda del tramo final de competición. Bueno, no te preocupes, están las replays para estas cosas. Sí, sí, sí. Tomás un engrande y seis dorsales. Sí, sí. 8'22. Como lo menos viene defendiendo Badawesca. Ahora por Ampus Vanne. Está el Barça desde los extremos. Llevan... Pues mira, lleva seis Vanne, lleva cuatro Leys Gómez, pues llevan diez goles anotados de los extremos. A ver, la calidad en la definición de los extremos del FC Barcelona, y encima con espacios, pues... Más 15. De hecho, se retira su guardameta José Francisco Nolasco. Creo que llevan diez goles en diez lanzamientos. Pues sí. Acierto. Lanzamiento, y el que suma ahora es el brazo al que se está agarrando el equipo ostense, Domingo Luis Mosquera. Cuarto tanto, ahora ha ayudado porque ese balón rojó. El Joratan Calvo Gare eso de seis. Engañó un poquito, desequilibró a Emil Nielsen. No pudo detener el posterior bote. Elvin envía en contra extremo y sigue la exhibición del Barça desde esa zona, desde las orillas. Volvió a aparecer Aleix Gómez. Además está dando una masterclass de localizamiento de todas las formas y colores posibles. Bola que juega Ignacio Suárez. Alejandro Cordiés con la bola. El que viene avanzando, el que encuentra en pivote. Probaba fortuna Rodrigo Benítez, la bola que se ha marchado de la madera. Y no me dio la impresión de que tocara esta vez Emil Nielsen. La acción para Melvin que envía para Ampus Vane. Y el tanto de Ampus Vane, qué barbaridad. 9-25 Alberto, estamos dentro del... 9-24. Estamos dentro del último minuto. Nos vamos a tener que ir a la carrera. Vete resumiendo. Bueno, pues no ha habido de momento partido. Desde el inicio una marcha más del FC Barcelona que le ha permitido apoyándose en las muchas pérdidas. Llevo 14 contabilizadas hasta el momento por el conjunto ostense. Y eso ha dado una facilidad a un FC Barcelona que se siente muy cómodo. Otra pérdida más. Recuperación Aleix. Viene montando contra Javi Rodríguez. Hace el tanto de Javi para poner el 9-26. Sigue. Más 17. Y salvó este brazo de Domingo Jesús. Luis Bosquera, que es el quinto tanto que anota. Está siendo el único jugador de plantar cara a la máquina de hacer balón mano que es el FC Barcelona. Uno de los extremos del Barça para cerrar esta primera parte. Lleva 8 Ampulsbande. Quinto a la intervención de Emil Nilsen. Una más. Bueno, pues el cierre de la primera mitad. 10-27. Más 17 para el Barça. Vamos a marcharnos a la carrera para vivir ese Francia-Noruega. Campeonato del mundo de balón mano. Y regresaremos aquí desde Huesca para ir contándoles lo que va a ser el partido que va a poner el Colofón a la decimocuarta de la plenitud de Sobal. A punto de arrancar la segunda mitad de este partido. Alberto, que está enfrentando a Badawesca y al Barça. Encuentro en el municipal de la localidad Ostense con ese 10-27. Y voy a decir, Alberto, cómo se afronta un partido con esta diferencia de goles tan considerada. Es muy complicado. Lo primero que lo que solemos incidir los entrenadores es en no dejarte ir. Después de esas 15 pérdidas de la primera mitad, la sensación es que ya desde el principio se ha dejado un poquito ir. Ahora, qué bonito el tanto. La elevación. Y es el lanzamiento de ese fantástico jugador que es Jean-Cordiès. Jean-Cordiès, el cubano, poniendo el 11-27 en el electrónico. En pista, Timothee Enguessant. Primeros segundos en pista, si no me equivoco, para el internacional francés. Sí, no había estado en pista hasta el momento, Timothee Enguessant. Bola para Paul Valera. Enguessant con el esférico enviado para Dicamem. Mem que arranca. Recibe Paul Valera. Enguessant que encuentra en zona de pivote al batallador Javi Rodríguez. Le falta. Lazo arriba a los colegiados, amenaza de juego pasivo. Enguessant dejando para Paul Valera, lanzando, reventando el travesaño de la portería. Y esa pelota que va a manotear Dicamem, la va a enviar por la lateral del esférico para Badawesca. Se cumplió con ese lanzamiento durísimo Paul Valera, pero no encontró el camino del gol. Bola para Francordiès. Vamos a recibir Diógenes Cruz, Dillá. Mando junto a Domingo Luis Mosquera. De nuevo aparece la primera línea. Vimos ya en el arranque del partido. Dillá con la bola, vea para Domingo Luis Mosquera. Mosquera con el esférico, Cordiès que abre, envía a nadie. La primera pérdida de esta segunda mitad. Juego a Paul Valera. Gol que encara. Jugándose el esférico buscando a Aitor Ariño. Imprecisiones en el arranque de la segunda mitad. Pues sí. Vimos la primera pérdida de ese pase de Paul Valera que buscaba rápidamente solución en el extremo con Aitor Ariño, pero no encontró respuesta. Maneja Dillá. Frente 6-0 con Jaime Gallego y con Javi Rodríguez en el centro del mismo. Luis Mosquera enviando para Dillá. Juega Mosquera. Confiriendo la falta de Jaime Gallego. Fabriá Pérez desdoblado. Y ya que juega, sufra la falta de Javi Rodríguez. Muchos kilos en ese centro, ¿eh? Sí. Aitor Benítez poniendo la bola en juego. Busca la colgada. La recuperación prácticamente. He señalado 7 metros. Buscaba en la colgada. Ahí vemos. Una que acababa cayendo Uriol Zarzuela. Y ya que va a ejecutar este lanzamiento de 7 metros enfrente está Gonzalo Pérez de Vargas. Y ya lanza superando a Gonzalo. Poner el 12-27. Después de Samago con un lanzamiento cruzado. Te iba a decir un detalle, Alberto, que como se afronta con esta diferencia, te diría todos los actores. Evidentemente el equipo que se ve que se ha ido al descanso 17 abajo, pero también el equipo que se ve 17 tantos arriba, ¿eh? Sí, es complicado no dejarse ir. Pero, a ver, primero porque si no mantienes la tensión, en el caso del FC Barcelona al 200%, no lo va a hacer. Porque el riesgo de lesión aumenta exponencialmente. Y lo segundo porque Huesca se debe a su público, que ha venido en gran cantidad hoy a animar a su equipo. Y desde luego no puedes dejarte ir. No pueden salir las cosas, mejor o peor. Puedes cometer más o menos errores, pero no hay que bajar nunca los brazos. Hay que disputar cada partido y cada segundo del mismo al 200%. Y desde luego eso es lo que tiene que hacer. Ahora el tanto de Timothee Nguessan, el primero de su cuenta particular. Y el primero del Barça en el segundo periodo para poner el 12-28. Recibir Dillá la bola, encarando el centro, surgiendo la falta. Contuvo esa acometida Javi Rodríguez. Bendito es que la pone rápidamente en juego, recibiendo Mosquera. Juega Dillá encarando, retando. Demandando el movimiento desde el extremo. Primero es el desdoblamiento de Carlos Pérez. Franco Ordíez que se eleva, juega con Mosquera. Un brazo arriba amenazando la acción. El lanzamiento, ¡dentro! Franco Ordíez, notable cañonero. Por el equipo alto aragonés. Muitas que va a recuperar la bola. Estaba la cabeza, buscaba algún compañero en largo. Por ese Dillá. Juega Mosquera. Dillá con la bola, sumando. Diógenes Cruz. Y da la sensación que, de lo que tú decías, Alberto, que van a Huesca es consciente. La condición, la localía en esto, siempre tiene que ser un plus para no dejarse ir. Exactamente, que es lo que ha hecho durante muchos minutos de la primera mitad. En esta segunda, mucho más enchufado. Pueden salir las cosas mejor o peor. Puedes cometer más o menos errores. Pero lo que no puede ser, es injustificable bajar los brazos de esa manera. Bola para Engelsian. Bol valera que envía. Encuentra Aitor Ariño. El lanzamiento, Aitor, buscaba. Extracción por el corto en esa rosca. Se va a topar con la madera. El intento de Mosquera. La intervención de Gonzalo Pérez de Vargas. Se adivinó perfectamente la localización del lanzamiento de Domingo Luz Mosquera. Donde Dicamem que enviaba alto su lanzamiento. Dicamem que enviaba la pista en la zona donde ha caído Dicamem. En esta cuenta somos muy de las rutas invertidas, ¿no, Alberto? Sí, sí, sí. De supinación. Ahí está, Alberto. Si te la he puesto ahí. Me la has puesto cortita y al pie. Te has asistido para que tú llegaras. Sí, sí. Como una asistencia en el casillero particular de Paco Carrot. Yo anoto. Son tantos años, Alberto, y sigo sin captar cuándo estás hablando irónicamente. El danza de Aitor Ariño. El primero de esta segunda mitad para el extremo del FC Barcelona. Es el lanzamiento desde su extremo. Menos barroco que lo que ha intentado anteriormente. Pero mucho más efectivo. Al final con jugar efectivo, ser efectivo, ser efectista es complicado. Sí, sí. Hoy hemos estado debatiendo con el amigo Javi Soriano, el comentarista de natación, el ilustre Javi Soriano. Que sabe muchísimo de natación, pero de fútbol... ¿Cree que sí? Sí. ¡Boda para que juegue Dijá! Ya le has dicho tú que no. Ya le he dicho yo que no. Esto va a ver. En fin. Pues una pérdida más. Anotamos en la cuenta del Balagüesca. Están enviando para Paul Valera. Paul que bota para evitar los pasos. Se eleva, deja para Dicamén en Guesán. El envío para Itarariño. Recupera el balón que se le quedó un poquito atrás. Y la bola para Paul. Recibiendo Oriol Zarzuela. Ya debutante también en la Liga de Campeones. Va a manejar en Guesán. Deja el esférico para Paul Valera. En Guesán lanzando arquillas en la intervención. Viene la contra. Es envío largo, pero va a aparecer Gonzalo Pérez de Vargas. Atentísimo siempre en esas acciones. Juega Paul Valera. Va a recuperar la bola. Va la huesca. La acción de Joane Klushek. Que monta la contra. ¡Dentro! El campo para quien lo trabaja. Y es el primer tanto de Guchek. Habíamos repetido la acción. El contraataque. Y el tanto del jugador esloveno. Bola para Paul. Valera enviando para Itarariño. Paul jugando enfrente de Guchek. Guchek. Va a manejar. Timotei en Guesán enviando para Dicamem. Busca el movimiento Paul Valera para buscar la colgada. No advirtieron sus compañeros. Y la falta que sufría Timotei en Guesán. Está costando más al vaso en la segunda parte. Sí, ha dado un pasito adelante en cuanto a intensidad. En cuanto a seriedad. Ahora el blocaje defensivo al lanzamiento de Timotei en Guesán. Precisamente de Guchek. Ya no es Guchek. La réplica inmediata desde los seis metros. No estaba atenta la defensa. El primer tanto para Javi Rodríguez. Consigue la treintena en el minuto 8.53 de esta segunda mitad. Doblando. Estas desatenciones, Alberto. Está muy poquito. Estas desatenciones a la hora de poner la bola en juego. Sobre todo porque estaba mejorando mucho en la segunda parte. Otra pérdida más. Jaime Gallego en el contragolpe. Y el lanzamiento para la intervención de Daniel Arguillas. Va a llamarse a Jaime. Vuelve a aparecer de nuevo. Ha señalado el 7 metros. Daniel Arguillas. 2.8 metros. Es una pena porque el contacto había sido pequeño. No había sido demasiado grande. Y se lamentaba todo el banquillo cense porque esa... Doble acción merecía esa segunda intervención. Ahí vemos ese contacto. Pierna izquierda para sacar. Antes había ido con mano izquierda. Y ahora el lanzamiento de Aitor Ariño. Ariño con toda la desvergüenza del mundo. Sí, sí. ¿Por qué no? También dejando esa muestra de calidad. Un golpecito de efecto en el lanzamiento. Para poner el 15.31. Alberto, estamos a 28 grados en la cabina. Mucho calor. El tanto de cordias. El tanto de cordias. Respuesta inmediata. Y el último chinguesa. Vamos a poner el 16.32. En el marcador. Sí, sí. Ha habido un error de descoordinación. Sí, sí. Claro. Es que no se te puede dejar al mando. El micrófono bajo igual. Bola para que juegue Mosquera. Recibe Franco 10. Aparece Dillá. Se eleva. Cordias depositando esa pelota en las manos. Intentando hacerlo del extremo. El pase es contupendo. ¡Dentro! El pase. Domingo Luis Mosquera. De mucho mérito el pase sin mirar. Engañó un poquito a la defensa. Lo justo para que el valor llegara a los seis metros. Y anotar al pivote del conjunto ascense. Más espectacular que se ha sacado de la chistera. Quien está siendo el mejor del equipo alto-aragonese en este partido. Domingo Luis Mosquera. Porque está siendo el argumento ofensivo para anotar. Y ahora como hemos visto para asistir. Ahora el que en plasticidad con el lanzamiento parabólico sumaba es Javi Rodríguez. El anterior tanto de seis metros de Rodrigo Benítez. Sí. Correcto. Díaz Pedro Moya que... Al extremo izquierdo. Bola para Mosquera. Va a perder el balón. Se arroja Jaime para recuperar esa bola. Y Torariño dejando para Dícamen el lanzamiento. Y el tanto. Sumaba ahora. Murió Tortuela. Después de una nueva pérdida. Y el tanto a la contra. Subido y anotado por Oriol Zarzuela Pelegrín. Bola paradilla. Primero en 50 particular. Este tarde. Noche. No hay que solucionar algún problema sobre la pista. No hay que solucionar. No hay que solucionar los colegiados. Hemos repetido ese lanzamiento de siete metros. Tiene una primera línea Bada Huesca de nivel. Tanto con Franco Ardiel que tiene mucha capacidad para anotar. Mosquera. Dijac es un muy buen pasador. Y ya digo que... De hecho, la temporada que están haciendo es realmente buena. Y han llegado a este momento. Lanzamiento e intervención de Gonzalo. En el intento de Franco Ordíez. Bola para Engeshan. Engeshan que envía a Paul Valera. Encuentra a Héctor Ariño. En lanzamiento a Héctor. La respuesta, Daniel Arguillas. Daniel, que lleva minutos muy interesantes. A falta de Jaime Gallego. Bola para Mosquera. Domingo, Luis Mosquera. Dos a número 13 en la zamarra. De Bada Huesca. Empezando Miguel Malo. Malo para Domingo. ¡Dentro! Ser sexto tanto para Domingo, Luis Mosquera. Está siendo realmente el jugador que está poniendo esos problemas para el FC Barcelona en esos lanzamientos exteriores. Va poniéndose 18-34 en el electrónico. Con bola que juega Engeshan. Y también con el esférico, arrancando, se le va lanzando, empotrando ese zurdazo en la red. Voy a decir algo que para mí no tiene duda, que es el mejor jugador del mundo. Domingo. El tanto de Ian Pedro Moya. Hola, Gonzalo. Ahí queda tu... Es que muchas veces nos pregunta, ¿qué te parece este? ¿Qué te parece el otro? A mí, como jugador top del planeta, que ataca, que defiende, que dirige, que asiste, que anota, que tiene un portento físico y que puede hacer cosas como esas cuando y como quiere, pues un nuevo tanto para Dicame. Esto le convierte en el mejor jugador del mundo. Digamos que, más allá de que responde quién es el mejor del mundo, cuando estáis con muchas interpretaciones... Es que si sagos en que si... Claro, pero sí que es verdad que no hay la menor duda que, si no es el mejor, es uno de los tres mejores. Nadie creo que le baje del podio de este deporte. No voy a hablar lo del mejor, es verdad que es una acción espectacular ahora de Miguel Malo. Con esa salida finta al punto fuerte. Un momento de Hitor Ariño ahora. Recibiendo zona exterior. Paul Valera, y es que ha marchado Hitor Ariño. Han ido hasta dos jugadores a perseguir porque se había desdoblado en la zona de seis metros. Y ese error de cambio, ahí vemos el tanto anterior. Miguel Malo. Miguel Malo, y aquí vemos ese desdoblamiento. Y el error del excedio defensivo que acompañó demasiado y luego no le dio tiempo a retornar a su puesto en esa zona defensiva. Pérdida. Por el Barça. El contragolpe para que sume Urión Zartuela. Está rapidísimo el extremo del Fútbol Club Barcelona. Ariel Zarzuela. Menta su segundo tanto. Miguel Malo. Una penetración. Miguel, dentro. Un chico interesantísimo, Miguel Malo. Y ahora el intercambio de golpes. Ritmo que no cesa en lo más mínimo. Eso hace que llevemos ya 59 goles anotados en el ecuador de esta segunda mitad. Dos, uno, tres, ocho. Vamos por Enguesán. Va a recibir Paul Valera. Enguesán para Valera. Se eleva. Ahora, el lanzamiento se ha marcado arriba. Arribillos que larga ese pase buscando el contragolpe. Y el lanzamiento sumando. Bada Huesca. Y el tanto. Uno más para Iampé. Boya es el tercero. Están dos a diferencia de los 16 goles. Es una versión muy mejorada de Bada Huesca en el segundo periodo. Juega Dicamem. Jorando este esférico. Arguillas que envía esa bola. Juega Miguel Malo. Deja para Suárez. Malo con la bola. Lanzando respuesta. Pierna derecha. El vino Gonzalo Preve de Vargas. Con qué velocidad se marchó abajo. Y con esa pierna derecha, como bien dices, detuvo el lanzamiento. Ahí lo vamos a ver. Ni mucho menos sencilla. Otra pérdida del FC Barcelona. Contragolpe. Moya que captura ese esférico. Sumando el tanto. Una sanción de Suárez. Es la quinta pérdida del FC Barcelona en esta segunda mitad. Que ha permitido hasta el momento que la renta no se haya ampliado demasiado después de esos primeros 30 minutos. Más 15 para el FC Barcelona. Fueble que ha supuesto el primer tanto de Ignacio Suárez en lo que llevamos el partido. Fueble por el FC Fueble. Oriol Zarzuela. Eso para Enguesán. Empotrando ese lanzamiento. Bueno, ahorita la acción previa de Oriol Zarzuela. Como con ese desdoblamento, hundió esa cortina al defensor. Y permitió que pudiera llegar Timotien a desterrajar ese durísimo lanzamiento. Bola para Miguel Malo. Juárez con el esférico. Deja para Domingo. Malo con la bola. El lanzamiento. A la derecha de Gonzalo que... ¿Cuánto lleva? Cinco ya. En el casillero particular. El imperial toledano. El cambio es en el Barça. Ahora que entra el partido en el último cuarto. Vista de nuevo Alien Lángaro. Ahora con Jaime Gallego a labores ofensivas. Y con Melvin Richardson. Bola por Valera. Bola enviando para Aniel. La falta de Miguel Malo. Jaime Gallego que la va a poner en juego. Y regresando Alberto a Teledeporte. Para contarles el desenlace de este partido. Que va a suponer. Para la redundancia. También el desenlace de la decimocuarta jornada de la Liga Plenitud Testobal. Y el tanto de Paul Valera. Y la acción individual. La salida a la cinta por el punto débil. La ayuda que llega un poquito tarde desde ese lateral de Miguel Malo. Y Paul Valera que vuelve a anotar. Cuando el FC Barcelona falta de 10 minutos. Y ha llegado a anotar el subcuadragésimo tanto. Bola para Suárez. Empezando para Miguel Malo. Suárez que envía para el ucraniano Danilo. Kozakshi. No ha habido falta. Barça que este año ha sido capaz de anotar hasta 46 goles. Que hoy lo puede superar. De seguir en el promedio. El partido contra Cuenca. Hablo de memoria pero creo que es el récord en esta temporada. Melvin Richardson. Anota su cuarto tanto. En esa acción individual vemos que bien finta al punto fuerte. Llega un poquito tarde la ayuda desde el centro. Y eso permite. Melvin Richardson anotar su cuarto tanto. Bola para Miguel Malo. 3-41 en el marcador. Son poco menos de 9 minutos. Los 46 insisto del partido ante Cuenca. Corren en serio peligro. Para el blocaje defensivo. Golpe franco. El balón que golpeó el rostro de Javi Rodríguez. Aunque no, no se disculpaba. Domingo. Bola para Suárez. Suárez que envía para Miguel Malo. Capturando esa pelota. Sufriendo la falta. El golpe franco. Me va a gustar lanzamiento rápido. Malo con la bola lanzando. La respuesta de Gonzalo. Lanzamiento dentro. Capturando ese esférico. Y a Pedro Moya. Y la pelota a la red. Pedro Moya que se lanzó por ese balón. Que estaba dentro del área de los 6 metros. Pero no llegó todavía Gonzalo a capturarlo. Y a Pedro Moya que lo hizo. Pudo anotar. Llegando uno más. Unos de 24-41. Movimiento de Uriol Zarzuela que se desdobla. Juega por Valera. Deja para Melvin Richardson. Esperico Ariel Lángaro abre extremo. Lanzamiento por el corto. La bola que se va a marchar a la madera. La tentativa de Aitor Ariño. Se ha jugado muy bien. El Barça de izquierda a derecha. Ese pase picado. Le llegó perfectamente a Aitor Ariño. Que intentó anotar por el ángulo corto. Pero se topó con la madera de la portería. Se ha vuelto a topar con la madera. Sí, no está teniendo mucha fortuna con la portería hoy. 2-5 está Aitor Ariño. El bueno de Aitor Ariño. Va a falta Domingo. Estérico para Miguel Malo. Juega con Suárez. Domingo con la bola. Sufriendo la falta. El golpe franco. Ahí va a marchar Suárez. El lanzamiento. Intervención de Gonzalo, pero ha habido falta. Ha recibido ese balón Miguel Malo. Brazo arriba de los colegiados. Amenazando la acción. El intento. Fuerza tentativa que se ha marchado. Desviada por parte de Ignacio Suárez. Para Huesca que, ya digo, ha alcanzado esos 12 puntos. Siendo que la tabla clasificatoria. Hay tres equipos por abajo. Blendio con 4. Fertiberia, Puerto Segundo con 5. Y Fiorífico, Telmorrazo con 6. Y luego hay un escalón considerable. Porque de ahí se pasan los 12 puntos. Que tienen Ángel Jiménez, Bada Huesca. Es decir, había una diferencia considerable. Bada que ha hecho lo que antes decíamos, el trabajo. Se ha permitido no acudir con exageradas exigencias a lo que es el tramo complicado de competición. Que es que suceden los partidos ante Vidasoa y ante Barça. De manera consecutiva. Pero luego, entre semanas se mide a Torrelavega. Que creo que es un partido donde, evidentemente, el tema cambia. Sí, sí. Es un partido de su liga, por así decirlo. Y además, en un buen momento, ahora mismo, del equipo torrelaveguense. Ahora, el tanto de los 6 metros. En esa acción, precisamente, del ucranio... Que ha roto ese Capicú a 24-42, que había en el marcador del 24-42 del partido. Para poner el 25-42, efectivamente. Sí, sí. Juega para el torre. Tanto para el final. Paul Valera dejando para Daniel Lángaro. Se va a elevar. Hace volar a su par. Arruy que para hacer balón para Bada Huesca. Viene el contragolpe del equipo al Tarragonés. Recibe Miguel Malo. Dentro. En el canto de Miguel Valo. Asistencia de Danilo. Aquí lo vemos. Contrando a Miguel, que lo había acompañado en este contragolpe. Un problema con el balón. De hecho, el partido en el segundo periodo es favorable a Bada Huesca. 10-27 al descanso. Más 17 y ahora más 16. Bola para Daniel. Recibir Paul Valera. Uriol Farzuela que se desdobla. Valera que atacaba ese centro de la defensa. Sufriendo la falta. Jaime Gallego que la pone rápidamente en juego. Melvin que se le va lanzando al intento que se perdía. Perdía. Arguillas que hace volar esa pelota. Encuentra el compañero. ¡Dentro! Y a Pedro Moya. Muy bonita la acción de contraataque. Próximo médico. Recibe Paul. Era con la bola. Deja para Melvin. Uriol Farzuela. Y por el corto. Ahora con la disculpa. Llega la pelota a la red. Abriol Farzuela que está muy seguro en sus lanzamientos. Es el cuarto tanto del extremo del fútbol. Club Barcelona. 21 añitos tiene Uriol Farzuela. Extremo muy interesante. Domingo lanzando brazo derecho de Gonzalo Pérez de Vargas. Llega la tentativa de Domingo Luis Mosquera. Claro, Pérez de Vargas está también muy acertado en esta segunda mitad. Solucionan esos problemas en el balón. Con el diálogo de Llanes de Luche con Samuel Alejandro Cordiés. Mola para Melvin. Deja para Niel Láncaro. Melvin para Uriol. El lanzamiento y el tanto de Uriol Farzuela. Mota su quinto tanto. Otro partido interesante de Uriol Farzuela. Está teniendo minutos de calidad. Lo que le lleva aprovecha. Tácticamente toma buenas decisiones. Muy interesante ya. Bola para que juegue. Va la huesca. Es el lanzamiento que va a acabar. Atenazando Gonzalo. Juega Paul Valera. Porque envía a Uriol. ¡Dentro! Estupendo la acción de Paul Valera. Y no menos estupendo el desmarque de Uriol Farzuela por los seis metros. Cómo corrió la línea. Lo de la capacidad de la mano española para fabricar extremos. De hecho, se dice que hay talento zurdo. El talento zurdo es abundante. Sí, 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 sí. En presente y en pasado. Floris que juega. Enviando ese balón. Sí, te metí. Los siete metros. No le ayuda a Uriol Farzuela. Salió rebotado de ese contacto. Se cruzó. Pepe Floris. Es la acción de Ian Pedro Moya. Es el lanzamiento y la bola que se ha quedado. ¿Usted cree que tiene pegado? Ahí vemos el contacto. Un lanzamiento de siete metros. Fernando Carlos Pérez. Por lo tanto. Vamos a poner el 28 a 45. Tenemos 30 segundos. Alberto, vete resumiendo. ¿Cómo haces todo esto? Bueno, pues un partido que ha tenido... Ha durado los cinco primeros minutos. En los que el FC Barcelona ha puesto tierra de por medio. Las continuas pérdidas del equipo de José Francisco Nolasco. En la primera mitad han permitido a FC Barcelona coger una renta muy importante. Que ha sido de más 17, si no me equivoco, en la primera mitad. Sí. Y una segunda parte donde ya el conjunto ostense mucho más metido. Mucho más intenso. No ha permitido que esa renta fuera mucho más. Y finalice con este 28 a 46. El cierre del partido. 28 a 46. Y el Barça que, por cierto, iguala esos 46 tantos. Como máximo que tenía ante Huesca. Este año. Lo había logrado contra Cuenca. Lo ha logrado en el día de hoy ante Bala Huesca. El análisis de Albert Uriol es un Barça que va a mantener esa renta de la tabla clasificatoria. Con esos 27 puntos cobrándose esa renta de dos sobre Vidasoa y Rund. Con tercero va a quedar Fraikin, Balomano, Granollez con 19 y con 17. Balomano, Logroño, La Rioja. Por abajo. Ya hemos comentado. Blende Sinfín es con lista con 4 puntos. 5 para Fertiberia. 6 para Frigoríficos del Morrazo. Bala Huesca que va a quedar duodécimo de la tabla con esos 12 puntos. Y recuerden que en apenas 48 horas hay jornada entre semana que va a arrancar. Nosotros aquí en Teledeporto, el jueves, duelo entre Ángel Jiménez y Sinfín. El jueves a las 8 y media de la tarde. Alberto, no faltes. Aquí estaré. Correcto. Vigilaremos tu presencia. Un placer, Euriales. El placer es todo mío. Correcto. Siempre es tuyo. 28-46. Victoria del Barça en esta décimo cuarta jornada de la Liga Plenitud a Sobal. El jueves, mucho más Liga a Sobal. Mientras tanto, disfruten de ese campeonato del mundo. Y ya sin las guerreras en los cuartos de final, pero que nos va a dejar partidazos extraordinarios. Lo dicho, que el jueves, mucho más a Sobal. Chao. 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 Gracias por ver el video